Además y los chicos, Hugo, también, ¿eh? Sí, claro, claro. Gracias a ti por tus informaciones tan actuales y divertidas del mundo del automovilismo. Señores, y pasamos a otro tema. Sabemos que históricamente nuestro país ha sido azotado por eventos naturales de diversas índoles, por lo que las autoridades han decidido afrontarlos con medidas de prevención y también la capacitación colectiva en localidades muy vulnerables que suelen ser las más afectadas cuando pasa cualquier tormenta. Por eso nuestra compañera Cris Lady Durán habla de todas las calamidades que suelen ocurrir y muchos más detalles de cómo debemos prepararnos para esta temporada ciclónica que se avecina. Al mal tiempo, le plantan cara en República Dominicana. Por los ciclones y para que los árboles no peguen a los potenciales. Las brigadas conjuntas del Ayuntamiento del Distrito y Ede Sur trabajan para reducir al mínimo la ocurrencia de accidentes que puedan producir los huracanes en esta época, que se reitera será muy activa. Lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con estos fenómenos naturales como son los ciclones tropicales, que cada año independientemente de que aprendamos o no aprendamos, vamos a tener una temporada ciclónica. Por esto, la Defensa Civil junto a otros organismos creó un plan de seguridad y atención de las poblaciones vulnerables a las alteraciones bruscas e intempestivas de la naturaleza, pues el país no está preparado para tantas lluvias. Hemos ya desarrollado diferentes simulaciones en esas zonas ya de altos riesgos. Y es por esto que cada año los organismos se empeñan en el fortalecimiento de las capacidades locales para enfrentar y reducir los riesgos a desastres. Hay terrenos que no tienen vocación de uso habitacional y entonces la población lo usa próximos a ríos, próximos a laderas. Estas campañas educativas son para aminorar el impacto y los efectos de estos fenómenos a los que están expuestos más de 1.500.000 dominicanos. A esto se agregan otros eventos naturales como actividades sísmicas. El gobierno dispuso de 594 millones de pesos para que los organismos de emergencias puedan encarar la temporada en la que se pronostican 18 ciclones tropicales, nueve de ellos alcanzarían la categoría de huracán y cuatro serían intensos. Chris Lady Durán, NCDN.